Una mujer que constaba en la lista de los más buscados de la provincia de Loja fue detenida en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. La Fiscalía informó que la señora había sido sentenciada por haber asesinado a su ex conviviente. Esto sucedió el año 2009. Se encontraba prófuga de la justicia desde hace siete años. Era la cuarta más buscada en la provincia de Loja, pero gracias a la investigación de la policía fue encontrada dentro de una casa en la cooperativa Primavera 2 del Cantón Durán. Su detención se llevó a cabo la noche de este miércoles. La orden de captura que pesaba sobre él era por delito de asesinato. El hecho que se suscitó en la provincia de Loja el 29 de mayo, donde según las investigaciones ella victimó a su ex esposo. Entonces en la etapa investigativa se logró determinar que ella sería parte del hecho delictivo realizado en contra de él. Es una señora que ya recibió una sentencia en la ciudad de Loja y se encontraba en la lista de los más buscados, en el número 4. Los familiares de la señora estaban enojados y prometieron ayudarla. No está sola, tranquila. Tranquila, amor. No está sola. Tranquila, tranquila. Tranquila, amor. Bueno, nosotros la encontramos en el domicilio, la señora arrendaba. Entonces nosotros tuvimos más o menos que hacer unos seguimientos y vigilancias hasta dar con el paradero a la señora. Y al momento de realizar su detención se le identificó y ella no puso resistencia y dijo que era la persona a quien buscábamos. Ella tenía otro compromiso con el cual mantenía dos bebés. Las autoridades piden a la ciudadanía colaborar en la búsqueda de aquellas personas que son requeridas por la justicia. Nos ayuden a hacer justicia, a dar cumplimiento a las órdenes de captura, que siempre estamos nosotros prestos para colaborar a la ciudadanía. La detenida fue trasladada a Loja, informó Luxiola Salazar.